Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 23 de septiembre del 2023. Nuevos tiempos. Y el número ganador es 3, 3. Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es 3 monazos. Y el número ganador es 5, 4, 5. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!